impulsado por la Corriente Nacional de la Militancia que históricamente condujo a Agustín Rossi Leonardo Busato finalmente decidió que lo tenemos aquí decidió que va a intentar la candidatura no, va a intentar ser gobernador de la provincia de Santa precandidato a gobernador, Busato, gracias por tu tiempo Hola Antonio ¿Cómo te va? Un gusto grande Bien, bien, bien la pregunta es bueno, creo que hace mucho tiempo que en tu cabeza está el deseo de ser, de intentar por lo menos ser candidato a gobernador de la provincia Sí, sin lugar a dudas yo creo que la política siempre conjuga aspiraciones individuales, pero fundamentalmente la idea de realizaciones colectivas y nosotros hace tiempo hace más de 15 años que transitamos el territorio provincial inauguramos una manera de entender el peronismo una forma de anclar nuestra militancia y esa expresión no se ha detenido jamás en el tiempo probablemente la referencia más concreta más palpable más visible ha sido siempre la de Agustín Rossi pero a la par de lo que él ha ido generando hemos crecido una generación de dirigentes y dirigentas de otra de otra etapa en la que probablemente se encuentra Germán Martínez, Roberto Zuckerman Federico Fulini, Rodrigo Alviso y obviamente quien te habla y sin lugar a dudas en esa en esa etapa estamos hoy tratando de generar un proceso de trabajamiento generacional construyendo una propuesta alternativa que en definitiva también creo que es una propuesta que fortalece la idea de un peronismo movilizado en una situación de diversidad en nuestro caso puntual construyendo una propuesta fuertemente con anclaje nacional bancando la gestión del presidente Alberto y la vicepresidenta Cristina y tratando también de darle una mirada más progresista al peronismo local me parece que a ver, cuando vos me decís bancando a los dos me cuesta trabajo en este momento o sea, entender que los dos se están tirando aunque para afuera lo quieran vender me cuesta trabajo a ver, que a qué lectura hago yo a lo mejor equivocada por eso te pido yo creo que así como hace 10 años atrás vos veías la foto donde estaba Chávez Lula Lugo Néstor Néstor Kirchner bueno y parecía que se armaba un formato todo ese formato se fue a la derecha vuelve hoy más a una centro izquierda pero con hombres más fuertes tipo Lula también tipo lo que ocurrió en Chile la mujer deshelada en Guatemala o sea, tengo la impresión de que Cristina lee esto y dice yo soy el centro izquierda potente con fuerza en la Argentina a lo mejor me equivoco Mirá probablemente en algún momento se tenga que dirimir algunas situaciones sectoriales o personales pero Cristina es la dirigente política malucida que la Argentina ha dado en los últimos 50 años y creo que tiene una visión de conjunto y una visión estratégica de la política que claramente supera las especulaciones en términos de hacia dónde va su persona o hacia dónde va su sector ella es el andamiaje la piedra basal del frente de todos ella construye una gran coalición de gobierno que ha sido el antídoto a las políticas de la justa y macrista que han llevado a la Argentina a producir 225 mil puestos de trabajo perdidos el endeudamiento más atroz que recuerda la democracia y te diría la historia económica del país la pobreza y la miseria de un montón de compatriotas tanto mujeres como hombres que han perdido su fuente de trabajo que se han hundido en una situación peor y ella también es consciente de que el frente de todos no tiene destino sino en un proceso de realización colectiva después podrán gustar más o menos la forma de algunos de los dirigentes políticos que son parte de la coalición pero en esta etapa el frente de todos el peronismo está gobernando la Argentina en una visión coalicionista y en una versión coalicionista eso te obliga a que probablemente tenga que convivir con liderazgos mucho menos hegemónicos hacia dentro del propio frente con visiones más relativas con posiciones comunes en algunos temas y visiones diferentes en otras lo que yo digo es más allá de donde se pare un dirigente puntual sobre un tema coyuntural el frente de todos tiene un solo destino que es resolver el problema de los argentinos y las argentinas o no vamos a tener razón de ser y vamos a sucumbir claramente en la mezquindad de nuestros dirigentes o las posiciones de nuestros sectores y a mí me parece que cuando uno dice Cristina y Alberto o Alberto y Cristina lo dice a conciencia de que no hay lugar para que estemos viendo cuál es en este momento el dirigente más importante de nuestro espacio en este momento lo más importante es que la política del frente de todos esté abocada a resolver los problemas de la gente así lo hicimos con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional así hay que hacerlo con la inflación así hay que hacerlo con la generación de puestos de trabajo así hay que hacer con un montón de problemas que la Argentina no es que tenía la Argentina tiene un montón de problemas que hay que resolver porque digo no fue suficiente el triunfo del 2019 no aparece la persona que dé en la nota en la nota justa o sea si yo salgo ahora me voy a la esquina al mercadito de la esquina y me tengo que tomar primero una pastilla un tranquilizante y después puedo entrar al supermercado la gente está muy preocupada Leandro por lo que cuesta 20 productos hoy con 20 productos que los gobernadores y el gobierno nacional estén dispuestos a realmente controlar en serio a lo largo y el ancho del país esta es otra historia pero no hay control sin lugar a dudas a ver la inflación es un problema endémico de nuestra economía y no no hemos encontrado la manera todavía de resolverlo la diferencia entre la inflación en el gobierno de Néstor y Cristina y lo que ocurrió desde el gobierno Macri a la fecha es que en nuestros gobiernos había inflación ahora siempre perdían mano a mano con el salario entonces vos tenías aumento en los precios pero la recuperación del valor adquisitivo del sueldo era mucho más y eso te permitía que aunque los precios no tuvieran impacto en la conformación de la mesa de los argentinos o no fueran inaccesibles el problema es que desde el gobierno de Macri a la fecha la liberalización de precios la constante cartelización de las empresas la no intervención en los formadores de precios y el no control de los mismos conjuntamente con el fomento a la exportación indiscriminada y la sustitución de todo lo que tiene que ver con el centro nacional llevó un proceso de deterioro de la formación de precios y hoy está totalmente desbocado eso el Estado tiene que tener algún tipo de herramienta de control de precios ahora también lo digo acá Antonio no es gratis pelearte con algunos sectores que son monopolios en la formación de precios de que el mundo es mundo bueno pero digo esto porque también hay algunos dirigentes políticos que se terminan acomodando como las hojas que caen de los árboles de acuerdo para donde va el viento entonces cuando uno toma algunas decisiones como por ejemplo suspender algunas exportaciones como por ejemplo evaluar levantar dos puntos las retenciones sobre algunos productos elaborados lo hace en función de evitar que el precio de los alimentos o de los commodities externos acoplen los precios externos y el precio del pan se vaya directamente al demonio no es tan difícil de explicar lo que uno no puede hacer como dirigente político al menos del peronismo es pararse para defender exclusivamente un sector sin contemplar las necesidades de todo el proceso económico en la Argentina está bien pero esto me hace acordar a cuando yo he estado internado varias veces pero vos veías que venía el grupo de residentes y venía el médico de cabecera y voy a ser paciente y te decía vamos a cambiar esto esta droga por esto y vos veías que un poquito mejorabas al otro día y al otro día un poquito mejorabas y eso es lo que me parece que le está faltando a esta gestión o sea la gente no advierte en la diaria que se mejora un poquito entonces cuando el voto que es un acto netamente de fe si lo digo a un precandidato a gobernador tengo fe que esta persona me va a mejorar mi calidad de vida y esto me parece que se tuvo una suerte de anestesia con la pandemia porque todo el mundo veía que el mundo estaba paralizado y ahora está como apurando apurado y apurando que esto arranque bueno a ver vamos a abordar un tema complejo las expectativas que el frente de todos generó la sociedad fueron muy altas por lo cual la demanda sobre la resolución del problema también es muy rápida y muy alta la realidad es que nosotros tuvimos dos años de pandemia eso produjo un quiebre en la economía mundial traducido a la Argentina un quiebre en la economía real y además con un problema de endeudamiento feroz que nos está obligando hoy a renegociar esto digo es excusa no pero es una observación real que nos tiene que ubicar en que no hemos podido resolver por lo menos hasta acá la gran cantidad de expectativa que había sobre nuestro gobierno a la hora de comenzar quitada la pandemia como problema central no es que la pandemia terminó pero quitada como problema central me parece que el gobierno de Alberto tiene que empezar a resolver algunas cosas estructurales en la Argentina y creo que otras las ha resuelto y nos falta crear alrededor de la gestión por lo menos para mí una prédica mucho más fuerte respecto a lo que hicimos por ejemplo pocas personas recuerdan que Macri había quitado el medicamento para nuestros jubilados y que este gobierno fue el que lo restituyó no todas las personas probablemente saben que el gobierno nacional aún en pandemia depositó 107 mil millones de pesos en el aparato industrial de Santa Fe sino permitiendo la gente no tiene por qué saber cuando se le informa mal bueno por eso digo me parece que alrededor de la gestión hay que construir un relato hay que construir una prédica que permita también mostrarle a los argentinos que aún con dificultades la economía y el país tomó un rumbo distinto al que tenía yo lo que noto es que digamos vos tenés igual que yo amigos que no tienen absolutamente nada que ver con la política y noto que nos someten al deterioro de las expectativas y nos asimilan al gobierno de Marte cuando en realidad somos el día y la noche entonces me parece que en algún punto tenemos que generar también más efervescencia a la hora de defender nuestro gobierno y defender nuestra gestión y en esto quiero ser concreto Antonio hay que abordar estos problemas con la generosidad y con la conciencia que la coyuntura exige pues no hay lugar para dirigentes del frente de todo que se salven si al gobierno le va mal no hay lugar para decir bueno si este en realidad es una cosa y no es tan responsable como el otro si al gobierno Alberto le va mal le va a ir mal a la Argentina y le va a ir mal al peronismo si al peronismo le va mal a la Argentina le va a ir muy mal porque lo que está en discusión después de 70 años son los valores que el peronismo instauró en una sociedad en donde los trabajadores han sido beneficiarios de un sistema con una presencia importante del Estado los trabajadores han sido parte de la movilidad social ascendente la educación pública permitió ascender en términos sociales sin haber sido parte de la educación sin advertir que el trabajador era un actor social activo del 45 en muchos momentos de la historia en cambio ahora yo creo que han cambiado la forma de comunicar y por ahí los gobiernos no se adaptan rápidamente a que los pibes jóvenes pueden vivir sin cable hoy le alcanza con tener internet tener Netflix y tener spot y hay otra forma de comunicarse me parece que no se está comunicando tampoco lo poco que se hace o lo poco que se puede hacer o lo mucho que se puede hacer me parece que se está errando en el formato comunicacional pero te saco de eso te saco trato de llevarte a la provincia hace unos días charlando con Roberto Mirabella le pregunté si iban a intentar la reforma de la constitución con reelección del gobernador y me dijo vamos por eso vamos por Mirabella vamos con Mirabella vamos con Arena vamos con Lewandowski vamos con todo si enfrente va a estar el frente de los frentes como se presume el peronismo va a poder estar como un frente único en la provincia de Santa Fe o las diferencias que hay por ahora son muy fuertes yo creo que lo que el peronismo tiene que hacer es construir un polo progresista que permite interpelar a un sector de la sociedad que no necesariamente participa de nuestro fuente político o de nuestro espacio político el peronismo tiene que ser la contracara de ese frente de frente que va a tener una pátina de derecha muy fuerte y que va a venir a tratar de expresar lo que Macri ha expresado en Argentina en los últimos ocho años y yo creo que en eso no solamente tenemos que convivir quienes históricamente hemos construido dentro del peronismo dentro del continente del peronismo sino también tenemos la obligación de ensanchar ese continente e incluir a otros actores en un gran frente o en un gran polo progresista o en un gran polo nacional y popular que permita hacer la contracara a lo que se está tejiendo por parte de la derecha a mí independientemente de los nombres propios me encantaría pensar que vamos a ensanchar nuestro frente político haciéndolo claramente un frente político con vertientes populares con vertientes nacionales con vertientes progresistas yo creo que por otro lado es el único camino que el peronismo tiene en esta etapa no solamente hablar con los que hablamos siempre sino salir a interpelar un sector importante de la sociedad que cree en un montón de cosas que probablemente nuestra propia gestión ni nacional ni provincial todavía haya podido haya podido despertar ahora no es peronizando a quienes piensan parecido es respetándolos en su diversidad e incluyéndolos en una propuesta política que los contemple no se trata de hegemonizar todo y cada una de las cosas que andan dando vuelta en la sociedad y poner el sello del PJ se trata de que el PJ termine siendo una caja de resonancia donde se puedan cristalizar y catalizar esas expresiones sociales esas expectativas ciudadanas en función de algunas ideas comunes que tienen que ver con el progreso que tienen que ver con el campo popular que tienen que ver con la presencia del Estado que tienen que ver con los trabajadores del Estado y ahí me permito tener alguna discrepancia con el actual gobierno yo creo que no alcanza con decir que tenés billetera Santa Fe o no alcanza con decir que tenés mayor crecimiento en las exportaciones hace falta que tengan bienestar los trabajadores y las trabajadoras del Estado hace falta buenas paritarias hace falta que tengas empatía alrededor de la gente que trabaja alrededor de un proyecto político y hace falta contagiar un poco más de mística entre otras tantas cosas ¿no? primera nota con el precandidato gobernador por el de la provincia de Santa Fe gracias por tu tiempo un abrazo grande anteño hasta la próxima